Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En vídeos anteriores habíamos construido una tabla de histórico albaranes, todos los albaranes hechos en un año. Pero lo habíamos hecho de una forma indirecta. Nosotros metíamos datos en un formulario, luego creábamos unas consultas, luego mediante las herramientas de filtros y anexar tablas íbamos construyendo el histórico albaranes, en este caso vamos a decir 2022. Pero he tenido comentarios de que si existía la posibilidad de crear esta misma tabla histórico albaranes, pero desde un formulario, es decir, desde el formulario albarán. La idea es que los datos que introduzcamos en el formulario, y en el formulario albarán se nos graben directamente en una tabla, en concreto en esta. He hecho una prueba y vamos a ver el funcionamiento. Ya he creado tres albaranes del año 2023, a la tabla le he llamado prueba y al formulario prueba formulario. Vamos a cerrar aquí, cerramos aquí, cerramos aquí y cerramos esta tabla que habíamos construido mediante métodos indirectos, es decir, a través de filtros, consultas y anexar tablas en vídeos pasados. Ahora lo vamos a hacer de una forma directa. Cerramos y vamos a hacer una prueba. Aquí tengo la prueba formulario, abro el formulario, le digo nuevo albarán, introduzco una fecha, esta misma de hoy, de junio 2023, introduzco un cliente, por ejemplo, este. Y mirad, aquí predeterminadamente ya se me ha cargado el número del albarán, la fecha del albarán y de cliente, que estos datos cargados predeterminadamente irán a la tabla prueba. Ahora yo voy a introducir un artículo, por ejemplo, chaquetas, aquí busco el código de las chaquetas, introduzco una cantidad, por ejemplo, 23, aquí busco el precio de las chaquetas y me sale el total. Voy a cargar otro artículo, por ejemplo, sandalias, busco el código de las sandalias, la cantidad, 3, por ejemplo, precio, lo busco aquí, sandalias, y ahora le digo guardar albarán. Cierro y si voy a la tabla prueba, fijaos que aquí se me ha creado el albarán 16. Este campo es autonomérico, el 15 en mis pruebas anteriores lo había borrado y ahora el contador empieza a partir del 16, que eso pasa en todos los campos autonoméricos. Si borras uno, el contador salta al siguiente. ¿Qué ha pasado? Pues que directamente desde este formulario prueba formulario, al introducir los datos, se me han quedado directamente registrados, como querían algunos comentaristas y yo también, en la tabla prueba. Tengo abiertos estos archivos access para irnos fijando en qué es lo que vamos necesitar. Lo primero que necesité para construir esta tabla es fijarme aquí, en esta tabla de talle albarán. Nos venimos aquí a este archivo de trabajo donde estamos y aprovechamos esta tabla de talle albarán. Copiamos, pegamos y vamos a suponer que partimos de cero. Empezamos a registrar en una tabla directamente los albaranes 2023. Entonces le decimos estructura solamente y renombramos la tabla como detalle albaranes 2023. Y decimos aceptar. Y ahora nos fijamos en los campos necesarios para construir nuestra tabla histórico albaranes 2023. Aquí tenemos id número de albarán, fecha de albarán, id cliente, código, artículo, cantidad, precio y total. Muy bien, minimizamos. Y ahora teniendo claro los campos que necesitaremos para la nueva tabla, nos fijamos que esto de id producto no lo vamos a necesitar. Como no lo necesitamos, eliminar filas. Le decimos que sí y ahora vamos a añadir campos. Decimos aquí insertar filas, ponemos fecha albarán, tipo de datos, fecha. Luego hacemos clic aquí en cantidad. Y el siguiente campo que vamos a necesitar es el id cliente. Insertar filas, ponemos id-cliente, tipo de datos, número. Y ya tenemos los datos que se nos van a autorrellenar cuando hagamos un nuevo albarán. Se nos va a incorporar automáticamente el número de albarán, la fecha de albarán y el número de cliente o id cliente. Y ahora viene lo que vamos a aprender en este vídeo, que es a introducir datos de una tabla buscando en otra. Aquí en esta herramienta que se llama búsqueda, que nos sirve para rellenar campos de una tabla buscando en otra. Antes de eso tenemos que crear los campos que nos faltan. Nos falta el código, le decimos texto corto y ahora vamos a aprender a rellenar la tabla de talla albaranes 2023 con esta herramienta de búsqueda. Aquí tenemos general, que es todo esto, tamaño del campo, formato, etc. Y pinchamos aquí, búsqueda. Mostrar control nos dice, hacemos clic aquí y se despliega esta pestaña de opciones. Podemos buscar por cuadro de lista o por cuadro combinado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre cuadro de lista y cuadro combinado, fijaos que es básicamente la misma, solo que si escogemos cuadro combinado nos da más opciones que si elegimos aquí cuadro de lista. Nada más. La búsqueda es la misma, pero las opciones son menores. Entonces siempre vamos a escoger cuadro combinado. Tipo de origen de la fila. Ya nos pone tabla o consulta. Origen de la fila. Esto es lo más interesante. Hacemos clic aquí, nos salen estos tres puntitos. Nos vamos aquí y nos dice en qué tabla vamos a consultar. Escogemos productos porque es la tabla maestra o primaria donde vamos a consultar los datos. Le decimos agregar, cerramos y ahora nos aparece aquí qué campos vamos a visualizar y a escoger. Escogemos el campo código y lo llevamos aquí. Y aquí nos sale que vamos a seleccionar de la tabla productos el campo código. Pero queremos que nos visualice a su lado el artículo o la descripción del artículo para que sepamos de qué artículo se trata. Ahora le decimos aquí cerrar, le decimos esto que sí. Y ahora el origen de la fila contiene una instrucción que seleccione de la tabla productos el código y también el artículo. Columna dependiente, es decir, columna de donde se toman los datos. La primera. Número de columnas a visualizar. Quiero las dos que he creado, que se me visualicen las dos. En cabezado de columnas no, ancho de columnas lo podríamos definir aquí. Y filas en lista, esto quiere decir que cuántas filas en la lista se visualizan. Aquí tenemos 16, podemos reducir o ampliar. Limitar a la lista. Si queremos que al introducir los datos, podamos introducir datos manuales o no. Que solamente tome los datos de la lista. Vamos a decirle que sí. Solo vamos a admitir valores que estén en la lista. Que no nos deje cambiar ni modificar nada. Un guardar. Y ahora vamos a hacer una prueba en vista hoja de datos. Si yo pincho aquí en código, puedo escoger, por ejemplo, esto de chaquetas. Pero vamos a suponer que yo pongo cualquier cosa. El texto no es un elemento de la lista. Con esto me está pidiendo que me ciñe exclusivamente a lo que hay aquí en la lista. No puedo meter a mano nada. Borro eso. Dejo todo como estaba. Vuelvo a vista diseño. Ahora voy a crear el siguiente nuevo campo. Que se llamará artículo. Clic aquí. Insertar filas. Artículo. Texto corto. Búsqueda. Como antes. Mostrar control. Clic aquí. Que sea un campo combinado. Tipo de origen. Tabla consulta. Clic aquí. Origen de la fila. La tabla. Productos. Agregamos. Y cerramos. Ahora aquí. En la primera columna. Quiero que aparezca el artículo. Y para saber el código. Es decir. Para que no me equivoque. Si antes he seleccionado un código. Selecciono el código. Y esta vez lo pongo a la derecha. Esto lo puedo guardar. Y lo cierro. Como antes. Número de columnas. Dos. Y limitar a la lista. Sí. Siempre lo vamos a limitar a la lista. Se trata de escoger datos de una tabla. Para ponerlos en otra. Guardamos. Y vamos aquí a artículo. Si desplegamos aquí. Podemos escoger de aquí. Fijaos que ahora escogemos. La descripción del artículo. Con arreglo al código que hayamos metido aquí. Es decir. Dado un código aquí. Por ejemplo. Abrigos. Nosotros nos vamos aquí. Y aquí tenemos. La descripción. Y nos pone abrigos. Esto lo podemos borrar. Y esto lo podemos borrar. Porque solamente era un ejemplo. Guardar. Nos volvemos a vista al diseño. Y vamos introduciendo. Los nuevos campos que nos hacen falta. Aquí vamos a poner el campo precio. Va a ser un campo número. En búsqueda. Como antes. Nos vamos aquí. Cuadro combinado. Origen de la fila. La tabla. Productos. Agregamos. Y cerramos. Ahora lo que nos interesa es poner. Aquí en la primera columna. El precio de venta. Y al lado. En la segunda columna. El artículo. Para que sepamos. De qué artículo se trata. Aquí. Guardamos. Y cerramos. Como antes. Número de columnas. Dos. Limitar a la lista. Sí. Y ahora vamos aquí. A general. Tamaño del campo. Doble. Para que nos admita. Números con decimales. Formato. Le podemos decir euro. Que está expresado en euros. Automático. No. Le decimos dos decimales. Guardamos. Por último. Construimos el campo total. Que va a ser un campo calculado. Los campos calculados. Y su formato. Ya habíamos aprendido a hacerlos. En vídeos anteriores. Por lo tanto. No lo voy a explicar. Simplemente. Muestro. Unos datos introducidos. Para ver. Cómo va quedando. La tabla de talla albaranes. En un vídeo. O vídeos próximos. Veremos las relaciones. Entre tablas. Y la vinculación de datos. De formulario. A su formulario. Y hasta el próximo vídeo. Donde seguimos disfrutando. Y aprendiendo.